Con nuestros periodistas desde diferentes puntos de la ciudad. Iniciamos con María Fernanda Díaz Granados, porque a esta hora continúan las movilizaciones de taxistas en el marco de la jornada de protestas del gremio. ¿Por dónde avanza María Fernanda? La escuchamos. Lina, exactamente nos encontramos en la avenida calle 26 a la altura de la carrera 38, en donde en este momento, como lo pueden ver, avanza esta jornada de concentración del gremio de taxistas a nivel nacional aquí en la capital colombiana. Lo que exigen ellos al gobierno nacional es una mejora en el precio de la gasolina que ha aumentado desde octubre del año pasado. A este punto han llegado los taxistas que se congregaron en dos puntos especiales de la ciudad. Con NQS. Vamos a conversar a esta hora de la mañana con alguno de los taxistas que nos acompaña. ¿Su nombre cómo es? Bueno, están por acá. Vamos a conversar con otro de los taxistas. Hay un poco de enfrentamientos también. ¿Su nombre cómo es? Luis Neira. Bueno, son Luis. ¿Ustedes exactamente así dónde se movilizan? Aquí hasta el Ministerio de Transporte. ¿Qué es lo que le van a pedir al gobierno? Le vamos a pedir el incremento de los combustibles y las aplicaciones en carros particulares. ¿Qué fue lo que ustedes exigen de los compromisos que el gobierno tuvo con ustedes? Todos los ha querido cumplir. El gobierno se ha sido muy mentiroso y nos tiene muy abandonados con tanto incremento en la gasolina. En esa es la voz del gremio taxista que hoy ha convocado una jornada de manifestación a nivel nacional. Hay que decir que en la movilidad no hay bloqueos. La movilidad sí avanza muy lenta, pues se han tomado dos de los carriles de la avenida calle 26. Así que de igual manera mucha paciencia para los conductores que intentan transitar por este punto de la ciudad. Esto en sentido oriente-occidente avanza entonces esta jornada de concentración de taxistas. Va hasta el Ministerio de Transportes y allí pues espera poder llegar a algún acuerdo con el gobierno nacional. Estas son las imágenes en directo desde la avenida calle 26. Por el momento, Lino, ustedes tienen más en City Noticias del Mediodía. ¡Gracias!